11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.37 11.37 11.37 pegaba en el palo y apareció como goleador, no como número 10, como goleador, que es lo que últimamente de Arrascaeta es para Uruguay, mucho más un goleador que un generador, la mandó a guardar notable para poner tranquilidad en el centenario. Y la tocaron casi todos en ataque, un córner mal ejecutado por Arrascaeta, deriva de Mentancur, gran pase, centro, definición de Pelistri, y cómo no va a jugar Arrascaeta, si cuando la tiene ahí, adentro del área, siempre la termina mandando adentro, Uruguay nomás. Golazo de Cololo. Paso haga, otra vez Perú con Cristófer González que acelera por izquierda, lo espera Damián Suárez, tocó atrás para Trauco, avísame Mauri si ves cuánto agrega Oliveira, lo cierto es que el cambio de frente va llegando de Ormenio para Pícula. Cinco más a partir de este momento, nos separan cinco de llegar al Mundial, y la pelota la traslada de Víncula, Luis con el balón quiere meterse en el área, lo cierra bien, lo cierra bien Uruguay, y ahora acelera por izquierda con Mentancur, Mentancur para Cavani, Cavani gira, intenta arrancarlo, toca anda abajo, falta deja seguir el cuerpo que ya tiene Valverde, atención que viene el pajarito con pelota dominada, se desprende Araujo por derecha, Valverde no lo vio, así lo vio, Ronald Nevadar, controló para disparar, Araujo al arco, Araujo al estoy afuera, qué lástima, Araujo al estoy afuera, qué lástima, era el gol de la clasificación, saque de arco peruano. Por Correas para tu vehículo, camión a Industria, pasa por Larrique, Correas Continental, para una máxima durabilidad y confiabilidad, Correas Continental, en Larrique todo ruido, mejor. Ganó Brasil, 4 de los 5 agregados, ya ganó Brasil, gracias Willy. Si Uruguay gana definitivamente, irá a Catarla, mueve Perú en el fondo. El juez se lo vio clarita, seguro se atendió en Círculo Láser, oftalmología integral, agenda de consulta informativa sin costo, al 24112000, circulolaser.com.uy. La energía contenida, la emoción al mango, porque Uruguay está cerca, muy cerca, de meterse en el Mundial, pero todavía faltan 3 y medio, y acá viene otra vez Perú, balón que llega a la izquierda para Miguel Trauco, Trauco acelera, Trauco levanta la cabeza, Trauco la sirve, cerrada, ojo con esto, ¡ay, Rochet! Gol, o no, ¡ay, no te puedo creer! ¡Ay, que se me paró el corazón, porque levantaron desde la izquierda! Rochet calculó algo mal, la pelota se le cerraba a Velo, y el chino termina metiéndose él adentro del arco, pero no así la pelota entiende los árbitros. ¿Yo qué querés que te diga? A tiempo real hubiera jurado que la pelota entró. Por suerte los jueces no lo entendieron así, Velo, no salvamos, ¿eh? Sí, la verdad que se paró más de un corazón, y la verdad que lo mató la perspectiva, el retroceso en el arco, perdió noción de arco, y cuando quiso acordar ya la tenía entre su mano, pero no sabía dónde, viendo alguna reiteración me parece que no llegó a entrar toda. Bueno, lo cierto es que revienta la pelota el fondo peruano, buscando de arriba Varela, ¡ay, que José Manuel puede fallar y no falla! Bien Jiménez, a la izquierda para Oliveira, quedan 2 y medio que nos separan del Mundial. Nino Muebles, en los sillones que marcan tendencia, más de 30 años se nos respaldan, en sillones modernos, de todos los tamaños y más cómodos que un 6 a 0, contactanos por Instagram, arroba Nino Muebles. Valverde para Cavani, Cavani en el año, Cavani en el área, Cavani en el área, en el chó para el churrazo, Ledi, churrazo, rebota, 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 va Galese de arriba, atrapa al arquero, atrapa al arquero, y sale Perú del fondo. Llegó a la super liquidación en lentes de sol en Óptica Rublio, aprovechá descuentos del 20, 25 y hasta el 30%, más información en OpticaRublio.uy. Quedó sentido un peruano, Willy, tengo tiempo para finales, informa. Informa Topher, clínica de recuperación, implante capilar. Ya dijimos que en el Maracaná Brasil goleó a Chile, 4 a 0, acaba de terminar en el Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia se impuso a Bolivia, finalmente 3 a 0, el cuarto fue invalidado, que te cantamos de Miguel Borja. Bueno, atención, porque todo el banco peruano le reclama y le exige al árbitro que se acerque al VAR para revisar la situación de Rochette, pero el fútbol se ranuda, y el VAR no intervino, evidentemente de arriba entiende lo mismo que Velo, que la pelota toda no entró. Me están quedando uno y medio de los cinco agregados, eh. Atención que vi las vínculas, pero recupera Uruguay. Se manda por izquierda Valverde, perdón, Ventancur con pelota y todo va afuera. Lateral peruano, lateral con ellos. Tus vacaciones, vení a disfrutarlas en familia en Solanas Punta del Este, actividades para chicos de todas las edades, se reserva hoy en solanasvacation.com.uy. Pelea por la pelota Ventancur, cabezazo afuera del golo, sacará otra vez Perú, le siguen hablando los peruanos a Anderson Aronco, no quiere saber nada el brasileño de Potresta, hacia acá Cavani, recupera y revienta buscando a Machi, y la corre Gómez, y la corre Zambrano, y la corre Gómez, y el pase llega atrás. Para Galese, que atrapa y va a devolver, último minuto. Cuando el equipo no anda bien, el técnico hace cambios, con la look pasa lo mismo, cambia lo que está malo. El 27 de marzo vota así. La pelota la recupera Uruguay, atención con esto que lo podemos liquidar, se manda Torreira con pelota dominada, jugó a la izquierda para Cavani, se le escapó, se le escapó, se le escapó, se le escapó. Se le escapó la pelota, Cavani afuera, lateral peruano, me quedan 40 segundos, Uruguay cerca, muy cerca del Mundial. Mácrano Mercado, negocio, 30 años comprando más y pagando menos, en Mácrano Mercado, algún día te vas a avivar. Presiona Cavani sobre Galese, Galese sale con Trauco, acá viene Miguel con pelota dominada, le espera a Valverde, revienta a Miguel a media, la gana Torreira, Torreira jugando para Valverde, a Valverde lo persigue Trauco, la aguanta bien Federico, apoya en corto para Suárez y pica a buscar, y ahí llega la devolución del zorro, para que la corra Valverde no va a llegar, revienta Zambrano, estamos en la hora, señor juez, estamos en la hora, señor juez, la tiene Trauco, todo Uruguay espera para celebrar, todo Uruguay espera para festejar la clasificación, pero Darón, que no lo termina, y acá la pelota le vuelve a quedar a Perú, Trauco con ella, ya estamos en tiempo cumplido, según mi cronómetro, acá viene otra vez Trauco, intenta levantar hacia la derecha, hay que cerrar, hay que cerrar, hay que cerrar, Valverde afuera, saque de alto y ganará Uruguay. Vale, el Chevrolet se siga como de fábrica, pasa por Jaguarón, distribuidor oficial de repuestos originales, el Chevrolet el stock más grande en el país, Jaguarón 16-67 entre Galicia y La Paz, el original siempre es mejor que la copia, 2-908-11-36. Acalambrado Ventancur, lo ayudan a alongar porque no puede más, José Maledice, levantate que revienta Rochetti y termina, pero Rodrigo realmente no puede más, va a reventar el chino y estaremos en el Mundial, hay más de 3 millones de gargantas esperando para gritar, hay más de 3 millones de personas desesperadas por celebrar, se levanta el estadio, va a reventar el chino, va a ganar y va a clasificar Uruguay, las miradas apuntan a Daronco, revienta a Rochetti, es el final Uruguay no va, 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 Uruguay para todo el mundo que no dirá, Uruguay carajo, el gol de Berrascaeta, los 43 del primer tiempo, nos da la victoria frente a Perú, tercer éxito consecutivo desde la llegada de Alonso, Uruguay 1, Perú 0, que emoción, que felicidad, que alegría país, y permítanme dedicarlo principalmente al cielo, porque desde allí también recibimos fuerzas, para que esta transmisión de tuya y mía sea lo mejor posible, y para que Uruguay definitivamente pueda llegar al Mundial, a los guitarra, cantar no se espera, ¡qué felicidad! En la lengua no tiene pelos, comenta Oscar Velo. Y Alberto está gritando del cielo, no tengo la menor duda, para una clasificación, que fue verdaderamente complicada, un camino, que tuvo muchas piedras, tuvo muchos obstáculos, que generó tal vez una incertidumbre bárbara, pero que se cambió a tiempo, no hay que tener temor, los cambios muchas veces pueden ser la solución, acá no hay pociones mágicas, acá no hay caminos que sí o sí, te lleven a un objetivo, pero era evidente que había que cambiar, se cambió a tiempo, y el resultado está a la vista, tres partidos jugados, tres partidos ganados, con una actitud renovada, con un equipo querendón, con futbolistas que se ganaron el lugar, con un técnico que estuvo en todos los detalles, con complicaciones que fueron apareciendo, como por ejemplo la que tuvo todo el mundo, nada más y nada menos que la pandemia, con otras que fueron meramente futbolísticas, con el público que estaba absolutamente desilusionado, y desesperanzado, y que de buenas a primeras, así como el equipo de buenas a primeras, pasó de arrastrarse, a tener una gran actitud adentro de la cancha, y conseguir resultados, la gente también, de no tener la ilusión, de pensar que Qatar quedaba muy lejos, a soñar a que estábamos a 90 minutos, de llegar a la Copa del Mundo, y así fue, en un partido, que fiel a la historia celeste, tenía que ser sufriendo, sin que sobrara absolutamente nada, pero los muchachos adentro del campo, dejaron todo, absolutamente todo, el juego hoy no apareció, el juego hoy no fluyó, pero sigue el resultado, porque Uruguay adentro de la cancha, mostró esa cosa innata que tiene, ese carácter, esa rebeldía, pero también hoy, asumió, lo que hace tiempo, tendría que haber asumido, un rol protagónico, hacerse cargo de los jugadores que tiene, tratar de hacer lucir, a las figuras mundiales, que tiene esta selección uruguaya, estamos en el mundial, objetivo cumplido, y ojalá, ojalá, esto sea, solamente el principio, de todo lo bueno, que está por venir, sufriendo Jorge, sufriendo, porque así vivimos los uruguayos, pero gozando, porque así también vivimos los uruguayos, Qatar no se espera, en el estadio no se mueve nadie, los peruanos siguen reclamando, aquella jugada de Rochette, y los jugadores uruguayos, se abrazan, se sacan fotos, se saludan, en lo que puede ser, la despedida de muchos de ellos, a nivel oficial, del monumento histórico, al fútbol mundial, adelante Jorge Uruguay nomás, comenta de palo a palo, Jorge Seré, y veo a varios jugadores emocionados, y la verdad, yo también estoy emocionado, emociona ver a Uruguay, emociona ver a Uruguay, jugando al Uruguay, cuando se pudo tocar, se tocó, y cuando se tuvo que tirar la pelota, la miércoles, se tiró la pelota, la miércoles, cuando hubo que sacar al nuevo, y poner un volante, se hizo, este triunfo, primero que nada, de los jugadores, segundo, del presidente, y todos los que lo acompañan, en la asociación uruguaya de fútbol, que tuvieron que tomar una decisión, y la tomaron, y quiero poner, allá arriba del todo, allá arriba del todo, a un técnico, que se ganó, a tres millones y medio, de Uruguay, no es fácil lograr lo que hizo el Tornado Alonso, ganar tres partidos en tres jugados, nos sacó, no del pozo, nos sacó del fondo del océano, y faltando una fecha, nos metió en el Mundial, con decisiones buenas, con decisiones inteligentes, con decisiones a la uruguaya, con un tipo al lado, como Darío Rodríguez, que sabe lo que es esto, la verdad, Lali, estoy loco de la vida, estoy emocionado, arriba Uruguay, Paniza, mirá lo que es el Estadio, Mauri, quién mejor que vos, para describirlo gráficamente, dale, hermoso momento, juego de luces, la gente que saca sus celulares, los jugadores que cantan en la cancha, música celeste, los altopargantes, hermoso, lo que se está viviendo en el Estadio, mucha goción del pueblo celeste, con sus jugadores, con el cuerpo técnico, Uruguay otra vez está en el Mundial, la gente que saca sus celulares, 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 Gracias.